El alcalde de Cali indicó que la medida que ampliaba a 12 horas el pico y placa para los vehículos de otras ciudades fue suspendida por ser anticonstitucional. El alcalde de Cali suspendió la decisión unilateral que sacó el señor secretario de Tránsito Municipal, mediante la cual vehículos matriculados en otras ciudades no podrían circular durante el día, es decir, tendrían pico y placa las 12 horas de 6 a 6 de la tarde. Era inconstitucional violando los artículos 13 y 24 de la Carta Magna promulgada el 4 de julio de 1991. No, eso está muerto. Ya el ministerio nos conceptó, eso no se puede hacer. La inquietud sigue válida. ¿Qué hacer con la gran cantidad de motos y automóviles que no pagan el impuesto de rodamiento aquí, pero que ruedan aquí, que congestionen aquí, que se accidentan aquí, que causan todos los problemas? Entonces, buscar qué alternativa para que sea razonable. Yo entiendo que mucha gente vive afuera, pero si viene a rodar aquí, pues que nos ayude a que tengamos mejores vías.